Bueno, ya estamos en el mes más divertido del año, el mes de diciembre, y es por eso que hoy nos visita Baby Lores para presentarnos su nueva producción discográfica Rey de Reyes y al mismo tiempo hablarnos de su vida porque te quieren mucho, ¿eh? Gracias. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. La comunidad cubana respeta y admira tu trabajo. Sí, gracias a Dios. Ya son muchos años de trabajo, la verdad. Y desde la isla es increíble como nuestra música ha pasado, ¿no? Ha cruzado el mar. Y ya no solo en Estados Unidos, también en Europa, en Latinoamérica se están escuchando las canciones y estamos muy contentos con eso. Tengo entendido que tú viajaste mucho a España, vives en Miami, así que te fuiste de Cuba. Hace más de cinco años que estaba viviendo en Portugal con un contrato que tenía haciendo música para Trenoveras. Y estaba un poco que fuera de lo que es la música urbana. Estuve un tiempo fuera de la música urbana. Y quizás un poco la gente me extrañaba. Yo siempre la gente me escribía y me decía, ¿cuándo regresa Baby Lores a hacer música urbana? Porque empecé a hacer canciones, ¿sabes? Banda sonora, otro tipo de trabajo que me encanta también como productor. Y ahora pues regreso con este disco y hay buena vibra con esto. Perdón que te lleve a hablar de años atrás. Yo no puedo creer que la canción que en Venezuela bailábamos y cantábamos, la mujer del pelotero la cantabas tú. Es una canción súper típica de nosotros en Venezuela, la que estamos escuchando de fondo. Pues sí, me da mucha alegría que me digas eso porque no sabía que en Venezuela se escuchaba la canción. Es una canción que identifica mucho a los cubanos. Es una conga, como decimos nosotros, es algo que es un ritmo nuestro tradicional de la parte oriental de Santiago de Cuba. Y lo que hice fue mezclarlo un poco con el merengue, que se estaba usando mucho en ese tiempo. Y nada, funcionó, es un doble sentido. La canción habla de la mujer del pelotero, la mujer del canicero, quiere carne, la mujer del pelotero quiere un bate. Y así creo que el cubano es muy, ¿sabes? De doble sentido. Y se entiende, está un poco jocoso, pero está divertido. Y de tantos años que tienes ese medio artístico en la música, ¿qué podemos encontrar nosotros en esta producción discográfica Rey de Reyes? Rey de Reyes cuenta con 18 temas. Es un álbum bien variado, tiene música romántica, tiene música para bailar, bien fuerte. Pero gira sobre el entorno de la música urbana. Es romántico, pero siempre con su ritmo. Cuento ahí con la colaboración de un gran amigo, el Chacal, que fue uno de mis productos que yo lancé hace años. Estoy muy contento porque el hombre está pegando bien fuerte y los cubanos lo quieren mucho. Y también tengo colaboraciones con nuevos artistas, que siempre me ha gustado descubrir talentos. Aparte de mi carrera como artista, lo que más me gusta hacer en realidad es producir. Por ejemplo, tuve la suerte de lanzar en su tiempo Gente de Zona, Almicha, Jacob Forever. Son grandes artistas cubanos, colegas míos que han pasado por mis manos y me da mucha alegría tener la oportunidad de formar parte de su éxito. Por ahí dicen que es una gran ventaja de que tú seas cantante al mismo tiempo productor, porque tú haces, tú te pagas y te das el vuelto. Así mismo. Sí, a veces los artistas sufren mucho con el tema de la producción, porque es difícil, pero a veces los productores te entiendan lo que tú quieres hacer. A veces, muchas veces se repiten porque los productores trabajan mucho, para muchos artistas, y es difícil encontrar un sello. Entonces, en ese caso para mí, yo me estudio y más o menos creo que ahí he logrado marcar un sello diferente. La gente identifica, sabe cuándo es mi canción y eso es muy importante en este video. Porque tienes su propia identidad tú mismo a la tuya. Te felicito, pero yo te voy a proponer que te quedes con nosotros, porque lógicamente estamos un mes hermoso y tenemos que bailarlo y disfrutarlo, y qué mejor hacerlo con Baby Lórez. Que por cierto, tengo que preguntarte rapidito, Baby Lórez, ¿por qué? Baby porque empecé muy pequeñito, con solamente 8 años, ya tenía una guitarra en mano y ya pertenecía a un grupo infantil que se llama Esmalillo, que todos los cubanos lo conocen, y Lórez es mi apellido poterno, así que yo a lo del Baby se quedó, ya eso no se puede quitar. Bueno, entonces aquí nos quedamos con el Baby, así que vamos a una pausa, quédese con nosotros, que al volver nos canta uno de sus temas más románticos, ya verán de qué se trata. Así es, nos va a cantar entonces, pero también vamos a ver esta aventura de ciencia ficción, no se muevan. Me gusta tu sonrisa, cuando te miramos y te pones mi camisa. Recuerdo cuando te encontré, recuerdo que el amor llegó, recuerdo que eres un...